¡Suscríbete al canal! Es como que vengan muchas cosas, pero bueno, me la traje a ver que no sale, así que vamos a averiguar juntos. Y la voy a romper con tijeras porque veo que viene muy sellada con cinta. Bueno, ya empezamos. Bueno, lo primero que viene es esto. ¿Qué es esto? ¿Es como una varita mágica? Está bonita, vean. Es así y bueno, tiene así como estrellitas y agua y así. Y luego baja todo así hacia abajo. Está bien bonito. Siempre me ha gustado el tipo de cosas, esas me llaman mucho la atención. Y bueno, si lo volteamos, vean. ¡Qué bonito! Se hace como en espiral y trae como brillitos, corazones, estrellitas. Está muy lindo. O sea, sí, es como una varita mágica. Como... No sé. No sé qué será. Vamos a decir una varita mágica. Dejémoslo así porque no tengo idea. Y bueno, viene esta que es como un cofrecito. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene Sebastian! ¡Oh, I love this! Eso sí que fue súper inesperado. Y yo ni sabía que habría. Y ahorita que lo abro, vean, viene esta de la sirenita. So, esto es como algo de la sirenita. Este está bien bonito. Me gustó este. ¡Oh, I love it! Este me gustó. No sé de qué set será. Nunca había visto esta pieza. Pero me encantó. Está bien padre. Ok. O sea, viene esta. Viene este. De los... ¿Qué es esto? ¿Será de los Avengers también? Ya me han salido como que varios de estos en diferentes bolsitas. Así que ya tengo sin querer la colección. Y ni siquiera me gustan. Ni siquiera me gustan los superhéroes. Pero al parecer ya tengo la colección de estos. Y bueno, vamos a ver qué más. Viene este. Que es un proceso que se llama Playmobil. Y de estos en otro video estarán viendo. Y ya no los les voy a mostrar porque... Ya en otro video les mostré en otro video otra cosa. Pero bueno, para hacer el cuento corto. O para no hacer esto más largo. Pero en un video me salió el señor que trabaja así como que en la selva. O en el zoológico. Y luego en otra bolsita me salió un león. Y ahora me acaban de salir las cebras. ¡Oh, qué padre! Entonces sí, es como de este Playmobil. Pero de Playmobil... Creo que es de los noventas. Y pues son así como más grandes. Que los Playmobil normales. Supongo que estos fueron hechos, yo pienso, como para niños más pequeños. Porque no tienen las piezas tan pequeñas como los otros Playmobil. Pero son Playmobil. Y vean, viene esta. De la película de Encanto. Esta está padrísima. Este personaje no lo tenía. No me había salido. Y ya tengo a... Tengo a Maribel. Tengo al niño. ¿Quién más? Antonio. Creo que nada más esos dos. Y bueno, ahora tengo a ella. ¡Bien! ¡Qué padre! Es rico. Viene también un tigre. Viene esto. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es como un monstruo. Y come. A ver. A ver, vienen unos... Adentro de su boca. Vean. Adentro de su boca venían unos ositos. ¿Serán parte de ese juego o qué? Y me trae como dientes y luego le metes así. Así para que coma. No sé. No tengo idea. Nunca había visto esto. ¿Se le quitará esto? ¿Se abrirá? A ver. No sé. No sé. Pero está padre. Es como un monstruo. Un monstruo enorme. Voy a ponerlo acá atrás. Está bien grande. ¡Ay, vean! ¡Una plancha! Y tiene luz. Y ya quemé la camisa. Está padre. Es una plancha. Y realmente tiene sonido y luz. Muy cool. Viene un caballito. Ah, este está bonito. ¡Ay! Es un Schleich. ¡Yay! ¡Qué padre! Solo salió un Schleich. ¡Qué bonito para mi colección! ¡Yay! Es un pony. Y viene también el elefante. ¡Yay! ¡Qué padrísimo! Así que ya tengo el elefante, el león, el señor del safari y la cebra. ¡Vean! ¡Me da gusto eso! Y viene esto que... ¿Qué es esto? Como una... No sé. No tengo idea de qué es esto. Es como para caminar. Y vean. Viene Freddy Fox de Peppa Pig. ¿Cabrá? ¿Ferdy Fox aquí? ¡Ah, sí! Vean. A lo mejor este es para él. ¿Será? Para que vaya así. Como que... Pues sí cabe. Y no se cae. No sé si será de él. Pero vean. Está padre. Vean. ¡Me da Freddy Fox! ¡Es cool! Él no lo tenía. Tengo muchos personajes de Peppa. Y creo que él no lo tenía. Viene un pony. Es así como de esos. Es como de goma. Es como tipo Squishies. Viene... ¡Ay! ¡Esos son los de ella! Son los burritos para que los carguen. Sí, vean. Son las mulas. Los burritos. Y luego ya ella los carga en sus manos. ¡Ay, qué padrísimo! ¡Esos sí me salieron! Viene una cabra. Como cabra de monte. Viene esto. ¿Shubaka? ¿Star Wars? Creo que es Shubaka. Viene como... ¿Qué es esto? Como un librito. Viene un... No sé. Como una poción podría ser. Este. De Shopkins. ¿Qué es esto? ¿Abre o no abre? No, esto ni siquiera abre. Es como... Es como un salerito. Una cosa así. Como de sprinkles. No salero. Como de sprinkles. Pero no abre. Entonces supongo que es nada más así como... No sé. Como de adorno. Supongo. Pero vean qué bonito está. De Shopkins. Este. Está vestido como los de Harry Potter. Más no sé si será de Harry Potter. Como yo nunca he visto esa película. No tengo idea. Pero está vestido algo similar como los de Harry Potter. Déjenme saber de qué personaje es. Porque está bonito. Vean. Es como un gato. Verco. Como un gato. Y por supuesto que ya tiene todo con ese gato. Vamos a ponerlo acá abajo. Viene este. Que de este me salió uno en otra bolsita. Me salió otro. Entonces bueno. Ya tengo dos de esos. Del San Bigotes. Viene esto. Ah. Esto podría ser de este. Sí. A lo mejor es de él. Para que haga pociones. Y este podría ser su libro. Porque vean. Tiene como las manitas. Para que le quepa. Sí. Vean. Como las manitas. Y luego está esto. Que podría ser su caldero. Y esto podría ser su poción. Poción mágica. Sí. Creo que esto es como un set. Así para que haga una poción. Viene una cosita como para el cabello. Y por último viene esto. Que es como un cubito de. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Rubox. 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 No sé. No me acuerdo cómo se llama. Pero viene esta cosita. Y los lentes que ya casi te me olvidaban. Estos estaban atorados en la. En la plancha. Los que fue. Ah no. Nada más se zafaron. Ahí están. Son unos lentes chistosos. Vean eso. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Esta bolita me costó 2.99. Y bueno. Pues esas son todas las cosas que vinieron. De esto. Me gustó mucho esta bolita. No sé quién es. Pero me llamó la atención. Me llamó la atención. Me gustó mucho este de Freddy Fox. Este personaje no lo tenía. Pero mi favorito definitivamente es este. Me encantó esta cajita. Así en cofrecitos. Este con Sebastian. Está bien padre. Me gustó. Sí. Está muy bonito. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Te mando muchos brazos. Muchos brazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.